Bueno, el tema del día de hoy se llama Sirviendo en Unidad y Armonía. Sirviendo en Unidad y Armonía. Y bueno, a través de todas las enseñanzas que hemos estado escuchando y en donde hemos estado siendo confrontadas, una vez que hemos reconocido que necesitamos renovar nuestra mente conforme a la verdad de Cristo, una vez que hemos creído en la verdad absoluta que es la palabra de Dios, la Biblia, podemos de esta manera entonces tener comunión con Dios. Ya que para eso hemos sido creadas, para tener comunión con Dios. Hemos sido creadas desde el principio y esa comunión con Dios va ajustando nuestros pensamientos y propósitos para nuestra vida. Reconociendo entonces nuestra mente reprobada delante de Él, reconociendo nuestros pecados que es precisamente lo que nos aleja y nos aparta de Él. En este proceso de transformación y de perfección, al tener la vida de Cristo en nosotros, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Pero quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Le invito a leer conmigo Efesios 4, del 1 al 4. Lea conmigo por favor. El Señor dice así. Por lo tanto, yo prisionero, por servir al Señor, le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolerense las faltas por amor. Estoy leyendo otra versión de la que se puso ahí. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Vamos a decir todas, unidos en el Espíritu. Y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, vamos a decir, un solo cuerpo. Bien, debido a la necesidad que tengamos un claro entendimiento con respecto a la unidad de la iglesia, con respecto al rol tan importante que tienen los dones dentro de la iglesia, el apóstol Pablo hace una analogía, una comparación de la unidad de la iglesia con el cuerpo humano. Porque unidad, mis hermanas, no quiere decir uniformidad. Una cosa es estar unido y otra cosa es estar uniforme. Una cosa es estar todos iguales, haciendo todos lo mismo, externamente, pero eso no quiere decir que internamente lo estemos. Hemos comentado que por la falta de claridad sobre el tema de lo que es la unidad en la iglesia de Corinto y Éfeso había, pues, muchas divisiones. Como usted recordará, al principio de la carta de los Corintios, algunos decían, no, pues yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y otros más espirituales decían, yo soy de Cristo. Y estaban todos divididos con actitudes muy equivocadas, buscando con motivaciones muy equivocadas todo lo concerniente a los dones, sin un entendimiento de que precisamente los dones o las capacidades impartidas por Dios son capacidades sobrenaturales. Capacidades sobrenaturales dadas por Dios justamente para edificar, para servir, para fortalecer a los creyentes, a la iglesia. Una pregunta, ¿usted cree que las cartas que escribió Pablo a los Corintios, a los Efesios, solo estaban dirigidas a la iglesia en aquel tiempo? No, porque aunque históricamente hay mucha distancia, pero en la actitud, en el corazón del hombre no hay tanta. ¿Sí? Porque si usted lee las cartas de Pablo a las iglesias, fíjese que enfrentaban las mismas cosas como las que enfrentamos nosotros día con día. Aquí hay otra pregunta, ¿cómo o por qué algo dado por Dios mismo, como los dones, para edificar a su iglesia puede causar divisiones entre los creyentes? Si el origen es que sean beneficiados y que sean edificados. Y bien, de acuerdo a la palabra de Dios, la primera respuesta que tenemos es ¿Quién se o quienes se dividen forman parte del cuerpo de Cristo? En este caso, no. En este caso, quienes se dividen, pues no forman parte del cuerpo de Cristo. No son creyentes genuinos. Y también podemos concluir al leer estas cartas, es que si alguien no quiere unidad, y no quiere estar insertado, metido en el cuerpo de Cristo, es que aún no ha entendido de qué se trata la iglesia. Cualquiera de estas dos respuestas nos aclara el por qué. Si alguien no quiere unidad, si alguien no quiere estar insertado en el cuerpo de Cristo, usted habrá escuchado esto, yo sí quiero caminar con el Señor, yo sí soy hija de Dios, pero no quiero nada con la iglesia, con las hermanitas. Ay, no. Yo a lo mejor me mantengo lejos, ¿verdad? Es decir, yo quiero estar en relación con la cabeza, pero las manos no me interesan. Entonces, déjame decirte que algo no está bien. Algo no está bien en cuanto al conocimiento de lo que Dios dice, en cuanto al entendimiento de lo que la iglesia es para Dios. El apóstol Pablo, en el libro de los hechos, confronta y corrige las motivaciones egoístas en cuanto al uso de los dones y el desarrollo de los ministerios. Escuche bien. Si usted es de las que anota, por favor, anote esto. Dones son las capacidades dadas por Dios y los ministerios y los ministerios son las áreas dadas por Dios para desarrollar. Entonces, el hecho de que ellos buscaban dones que fueran vistosos y espectaculares, eso, ¿sabe qué? Hace vulnerable al creyente, hace vulnerable a la iglesia, a la carnalidad, a las manifestaciones falsificadas. Cuando todo lo que se busca es eso. Creemos en los milagros. Por supuesto que Él hace milagros. Y lo sigue haciendo. Creemos en los dones de lenguas. ¿Sí? Y en algunas personas se manifiesta, en otras no. Pero muchas veces el problema es que se sobreenfatizan y crea un desbalance y se abren puertas. Se abren puertas a manifestaciones falsas y hay descontrol y no edifica al creyente. En este pasaje que leímos en Efesios 4, más adelante establece también que el repartimiento de los dones y de los ministerios que competen únicamente o única y exclusivamente a la soberanía de Dios, así como también el mismo apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio, le pido que me acompañe, por favor, a Primera de Corintios 12. En donde menciona a lo largo del pasaje corrige la actitud que estaban teniendo porque dejaban entredicho la sabiduría de Dios. Y fíjese, cuando uno cuestiona y dices yo sí quiero servirte, Señor, pero yo quiero ese don. Ah, yo quiero cantar como ven y lo hacen. ¿Sí? Yo quiero cantar de esa manera angelical. Y hay quienes lo dicen. Ah, yo debería estar en ese lugar. Yo tengo tantos dones y yo debería estar mejor en ese lugar en vez de aquella hermanita que está haciendo esto o aquello. Porque estar ahí ella, si yo estoy más capacitada. Si a mí tú me has dado tantos dones, Señor, yo debería estar ahí. Yo lo haría mucho mejor que esa persona. Venga conmigo entonces a Primera de Corintios 12 a partir del 11 y dice así. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como cada quien se lo pide. No. Como Él quiere. Y en el versículo 11 nos dice que Él reparte conforme que Él quiere. Anote y subraye ahí. ¿Sí? Y dice aquí. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Bien, entonces, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene muchos miembros, pero todos esos miembros constituyen una sola unidad, un mismo cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno. ¿Cuántas iglesias tiene el Señor? Una. Y es muy grande y es indestructible. Es imperecedera y tiene más de dos mil años. Aquí nosotros formamos parte de ella y muchos que vivieron ya su tiempo, pues ya están con el Señor, pero siguen siendo parte de la iglesia. Pero nosotros aquí en la tierra somos la iglesia, somos la expresión corporal de Cristo en la tierra. Al estudiar el cuerpo humano podemos ver, pues, un sinfín de información muy interesante y quiero preguntarle, dentro de nuestro cuerpo, ¿cuántos miembros hay? ¿Cuántas funciones hay en nuestro cuerpo? Sistema cardíaco, sistema renal, sistema linfático, sistema digestivo, sistema nervioso, etcétera. Pues tan variado como el número de miembros hay, porque la función de un pie, pues, no es la misma que la de una rodilla, ¿cierto? O que de la nariz, o que la de los riñones, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué dentro de la iglesia quieren funcionar en lo mismo? Eso es lo que el apóstol Pablo está subrayando. ¿Por qué no dejan que el Señor, que es el que da, el que establece, pues, que Él acomode como Él quiera? Déjeme decirle, es ahí donde inician las motivaciones equivocadas, precisamente. Y escuche bien, tengamos presente que cada miembro vive en función del cuerpo. No en función de sí mismo. Es decir, el miembro está para servir al cuerpo, no el cuerpo para servir al miembro. La razón de ser del miembro es el cuerpo. Entonces, al mismo tiempo, todos los miembros del cuerpo son sustentados por una misma vida. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que le hace estar funcionando a un miembro del cuerpo? Que tiene la vida en la cabeza, ¿sí? El cerebro. ¿Quién tiene más vida? ¿Sus pulmones o sus riñones? ¿Quién o qué tiene más vida? ¿Sus ojos o sus oídos? ¿Qué es lo que hace funcionar a esos miembros? La vida que tienes, ¿sí? La vida que tenemos. Si no tenemos esa vida, se muere. Entonces, hermanas, la verdadera unidad no se da porque los hermanos se afilien a una institución, sino porque están sustentados por una misma vida. Amén. Esa es la verdadera unidad del cuerpo de Cristo. El pasaje que leímos de Efesios, Pablo está hablando de alguien que ha nacido de nuevo porque aunque tengas aquí o en tu iglesia muchos años en una congregación, si no tienes la vida de Cristo, si no has nacido de nuevo, aunque hayas estado viniendo toda tu vida y digas que eres miembro de esta iglesia, pero si no tienes la vida de Cristo, no eres parte del cuerpo de Cristo. si tú no has puesto tu confianza en Cristo, en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, pero hoy puedes arrepentirte, hoy puedes cambiar tu manera de pensar, reconociendo tu pecado y poniendo tu confianza en Él, en Jesucristo para perdón de tus pecados. Por otro lado, no se puede insertar al cuerpo un miembro muerto, no puede pertenecer al cuerpo de Cristo alguien que no tenga la vida de Cristo, es decir, un no regenerado, no puede ser parte de la vida de la iglesia. Escuche bien, aunque puede tener muchas habilidades y puede servir mucho, pero ¿sabe una cosa? No genera vida, son simplemente obras, obras, obras. Es como una prótesis, no tiene vida y puede formar parte del cuerpo. ¿Qué es lo que hace una prótesis? Sustituye la función del cuerpo, del miembro, perdón. Y en muchos casos, ¿sabe qué? resultan muy prácticas, claro que sí, muy funcionables y ¿sabe una cosa? Hasta mejor que los verdaderos miembros, ¿sí? Pero son insensibles. Hay prótesis que parecen parte del cuerpo y se mueven igual como un brazo, pero si les dan un golpe a la prótesis ¿le duele al cuerpo? No. ¿Por qué? Porque no forma parte del cuerpo, nada más sustituye una función. Por eso, mis hermanas, es muy importante que cada miembro del cuerpo tenga la vida de Cristo, que sea un creyente genuino para la edificación del cuerpo. Dios nos da dones y estos han sido diseñados para los creyentes y para que ellos sirvan al cuerpo. ¿Y sabe qué? Estos no han sido diseñados para usufructo personal. No. Los dones son para que les sirvan a otros, no para beneficio propio. Ninguna capacidad o habilidad espiritual para edificar la iglesia ha sido dada a un miembro para que él lo use para su fructo personal. Ejemplo, la mano como un miembro. La capacidad que tiene de hacer no es para su propio beneficio. Pregunta, de las funciones que hace la mano, ¿quién se beneficia? Todo el cuerpo. De las funciones que hace el riñón, ¿quién se beneficia? Todo el cuerpo. Continuamos leyendo en 1 Corintios 12. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados o sumergidos por un solo espíritu, por la obra del Espíritu Santo es que somos sumergidos, introducidos en un cuerpo, eso quiere decir un mismo espíritu, por un mismo espíritu fuimos bautizados, es decir, esto, que fuimos sumergidos, introducidos en un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos entonces tiene Cristo? Uno. ¿Quién es quien nos introduce a la iglesia de Cristo? La obra del Espíritu Santo. Dice aquí, sean judíos o griegos ya esclavos o libres, es decir, no hay clases sociales, no hay argumento que separe o que divida. Cuando hemos creído no hay acepción, somos sumergidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y dice, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿A quiénes? A todos. Bien, en el momento que una persona cree, en ese momento pasa algo y es algo maravilloso como lo pudimos ver el día de ayer con las hermanas que pasaron, las amigas que pasaron y pudimos orar por ellas. Y bueno, en ese momento ellas fueron introducidas por medio del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Nos fusionamos y venimos a ser una unidad. En el momento que ponemos nuestra fe y creemos en él, el mismo Espíritu que me dio vida a mí, te dio vida a ti y te dio vida a ti y a ti. Es el Espíritu Santo quien nos introduce en una relación viva con Cristo. Una transformación interna que es obrada por el Espíritu Santo. Ahora, ponga atención, esta transformación, mis hermanas, no es que tiene su propia vida y empiezas a observar pues cosas y guardar cosas y empiezas a cambiar estas y aquellas aplicando una serie de observancias. Ahora, pues ya no hago esto, ahora ya no hago aquello, como decíamos el día de ayer, una lista de sí y una lista de nos. Esa transformación no se da a causa de ello, porque cuando el cambio se da por observancia y no hay un cambio interno y solo es cuestión de tiempo para que esa persona regrese a donde estaba. En las primeras de cambio, en las primeras pruebas y ahí es cuando decimos pero ¿cómo? ¿Cómo es posible si ha venido aquí toda su vida tantos años? pero ¿sabe qué? No hubo un cambio interno, no hubo una renovación de sus pensamientos, un cambio desde adentro. Acompáñame al versículo 14 y dice así además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos. Si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo en otras palabras dice la dice la mano pues yo no quiero ser mano yo quiero ser pie entonces yo no formo parte de este cuerpo la pregunta es ¿y por qué es mano? porque pues Dios la metió ahí así de sencillo y si dijera la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo dónde estaría el oído si todo fuese oído dónde estaría el olfato en otras palabras la edificación del cuerpo de Cristo no recae en uno ni en dos miembros recae en cuántos miembros en todos los miembros del cuerpo no en uno o en dos y si ciertamente ese uno o dos son necesarios y tienen funciones dadas por Dios pero es todo el cuerpo que necesita la función de cada miembro o que a cada miembro se le ha dado lo que exactamente es necesario para que todo el cuerpo funcione como debe de funcionar y esto nos lleva a entender que muchas veces como congregación no funcionamos como deberíamos de funcionar porque sabe que no todos los miembros están activos pregunta si alguno de los miembros del cuerpo no están funcionando un cuerpo funciona bien está limitado verdad el versículo 18 nos dice más ahora Dios repita conmigo Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como cada quien se lo pidió así dice su biblia como cada quien se lo propuso como dice como él quiso esto es la soberanía de Dios Señor si tú quieres que haga esto yo lo haré cuántas hemos dicho esto si tú quieres que haga esto bueno yo lo haré pues tú me capacitarás tú me darás la habilidad esos dones sobrenaturales y podemos haber dicho en algún momento es que yo no tengo la habilidad para trabajar con los niños y hay necesidad y aquí los servidores los líderes están diciendo saben que necesitamos maestros para los niños y este señor pues está llamándole y hay necesidad de auxiliares y aquí decimos sabes que es que a mí los niños no se me da entonces una pregunta hacemos las cosas por nuestras habilidades o confiando en las capacidades que el señor nos da para edificar al cuerpo porque si él quiere que trabajemos en una área y hay necesidad en su iglesia escucha bien él nos dará la habilidad para desarrollar eso donde él nos está colocando donde nos está llamando no es donde yo quiera y a mí me guste porque los dones no son repito para usufructo personal no es para que te sientas realizada es para que en el desarrollo de los dones que Dios ha puesto en ti sirvas al cuerpo y sabes que en el proceso te darás cuenta del propósito de Dios para tu vida porque si todos dice aquí el 19 si todos fueran un solo miembro donde estaría el cuerpo más ahora son muchos miembros pero un solo cuerpo la analogía es clara como el cuerpo humano con sus numerosos miembros ha sido creado para funcionar en armonía también la iglesia ha sido diseñada con sus muchos miembros para trabajar en armonía y ahí es donde vemos la belleza del cuerpo humano se resalta la variedad de partes póngase a pensar en las funciones que tienen los pulmones de los cuales yo estoy muy familiarizada y vamos viendo las funciones vamos viendo unas de las poquitas de las unas pocas de las muchas funciones de los pulmones los pulmones son órganos o son los órganos más grandes de tu cuerpo y trabajan con tu aparato respiratorio para permitir inspirar hágale así inspirar aire fresco y deshacerte del aire viciado incluso este aire entra y hay unos alveolos que filtran el aire y este se convierte en oxigenación para la sangre y bueno pues esa es la función de los pulmones en términos muy sencillos y me quedé muy corta fíjese que belleza del cuerpo que funciona en conjunto porque imagínense si el estómago dice a los riñones ay si se crean mucho los pulmones ay yo quisiera ser el pulmón o el corazón diciendo no pues mira que a gusto verdad yo quiero ser riñón porque yo ya me cansé puede estar palpite y palpite y palpite y bombeando toda la sangre al cuerpo ¿qué pasaría entonces? pues no funciona porque la belleza del cuerpo está en la armonía en la armonía de cada uno de sus miembros haciendo sus funciones para lo que fueron creados y déjame le cuento a principios del mes de febrero hace dos meses y medio me esguincé el pie derecho pues lo cual me trajo por consecuencia el no poner no poder mover mi pie y pues me ordenaron reposarlo por un mes y pues ahí andaba yo con muletas y bueno pues eso me causó el no moverlo que me empezaran a dar calambres en mi pierna y empecé por la falta de actividad pues esa pierna ya esta pierna se cargaba más que la otra y bueno este el doctor especialista me dijo bueno tienes que comenzar la rehabilitación comencé la rehabilitación con tenacidad con disciplinas y comencé poco a poco ya que mi pierna derecha pues no respondía igual no tenía la misma fuerza y de repente quería caminar y se me engarrotaba la pierna con calambres por dejarla tan inmóvil tiempo entonces mi pierna ¿qué pasó? estaba atrofiada comencé mi terapia con movimientos suaves y el dolor me recordaba que aún estaba ahí todavía recuperándose y se me inflamaba pero pues no me di por vencida seguía con las terapias con la rehabilitación y la guía de los especialistas y comencé a caminar y habilitarme y bueno ¿a cuántos les ha pasado esto? ¿sí? lo que quiero decir mis hermanas y amigas es que la inactividad ¿qué hace? atrofia y sí la pierna tenía la vida pero ahí estaba dañada sí sí tenía la vida pero algo no estaba bien en mi cabeza o mi cerebro mandaba la instrucción a caminar indicaciones al pie para moverse pero estaba atrofiadito y tenía que estar primero en rehabilitación entonces aunque esta no podía lograr sus funciones no servía para esta pierna no servía para asignarle muchas muchas labores imagínese usted una persona con una atrofia muscular no puede hacerse cargo de muchas funciones en el hogar en su trabajo pero que le son imposibles en ese momento porque esas actividades que antes hacíamos por causa de nuestra pierna atrofiada pues nos limita y no podemos pregunto usted llega a cunero y va con su bebito que tanto cuida y pues me ve ahí en el salón de cuneros y estoy yo con mis muletas mi pierna así estirada hinchada mal y dice ay hermana le tocó y cuneros ah mire aquí le dejo este mi bebita aquí se la encargo que pensaría ay no esta mujer no la voy a dejar mi bebé no me lo va a cuidar bien porque primeramente no se puede mover y bien y pues y si mi hija o mi hijo necesita el cuidado que requiere pues no va a poder cuidarle entonces mejor pues sabe que hermana se lo encargo a otra maestra o si me lo daría estando así mal de de mi pie y que no puedo caminar y y atrofiada no verdad yo sé que no claro que no lo haríamos pregunta entonces que nos hace pensar que el señor nos dejaría encargados a sus hijos en nuestras manos entonces como una consideración práctica la inactividad atrofia esa inactividad que tuvo ese miembro atrofió mi pierna completa mi pierna necesitaba una rehabilitación constante y disciplinada para poder nuevamente reiniciar sus actividades para tomar fuerza porque esa inactividad en la que estuvo ese miembro la atrofió esa rehabilitación escuche bien ayudó a mi pie a tomar fuerza y con ello empecé para lograr elasticidad entonces déjeme decirle algo que así hay varios miembros en la iglesia que necesitan comenzar una rehabilitación porque están atrofeaditos a causa de su inactividad sí pero yo tengo un llamado a hacer esto sí pero yo tengo un llamado a ir para allá y hacer aquello sí está bien qué bueno pero estás atrofeadito no has tenido actividad y necesitas rehabilitación qué bueno que tengas un llamado a hacer eso pregunta cómo me rehabilito pregunta a tus pastores platica con tu pastora Vicky porque hacen falta maestros auxiliares hacen falta personas en cocina hacen falta personas sirviendo en el aseo entre más grandes una familia más necesidades hay hay mucha falta de que los miembros se rehabiliten muchísimas cosas ponte de acuerdo y dile a tus pastores a tus líderes que te vas a poner a trabajar diles que te vas a capacitar y quizás sabes qué no sea lo tuyo no sea quizás lo que más te guste lo que te indiquen en ese momento y pues dirás no pues no es lo mío pero sabes que la actitud que debemos tener es voy a servir hay necesidad lo voy a hacer voy a empezar y probablemente sabes que ahí te empieces a dar cuenta de tu llamado de cuál es el llamado que Dios tiene para ti y de repente te gusta y te da compasión por los niños y te empiezas a interesar por sus familias y ves tantas cosas y tantas necesidades el punto es cómo una persona va a descubrir su llamado cómo una persona va a descubrir qué habilidades tiene si no quiere ser útil en donde hay necesidad cómo Dios nos va a conducir hacia donde Él nos quiere llevar al área donde Él nos tiene si yo no me dispongo a servir en lo poco que se me pide cuántos de las que estábamos aquí decimos sí tengo que entrar a terapia y ser constante a ver dígalo porque algunos están así sí tengo que entrar a terapia y ser constante a rehabilitación dígale al que está al lado a la que está al lado tengo que entrar al cuarto de rehabilitación ¿cuántos han estado en rehabilitación? ¿qué pasa cuando estamos haciendo nuestros ejercicios? nuestros demás músculos estimulan ¿verdad? y nos aporreamos porque estamos estimulando nuestros músculos que estaban inactivos por el reposo que guardamos por causa de la lesión y es igual usted empieza a servir y a trabajar y los demás miembros se empiezan a estimular y se empieza a generar movimiento y es por lo que nuestras células viven porque están en movimiento ¿sí? es el movimiento de sus células la sinergia que hay en ellas significa vida entonces dile a la que está al lado otra vez necesito entrar a rehabilitación definitivamente porque estoy bien atrofeadita bien aunque sé que tengo un llamado a aquello tengo un llamado a aquello sí está bien pero no podemos llegar más allá porque no tengo la habilidad aún el 21 dice el versículo 21 y el ojo no puede decir a la mano no te necesito esto nos habla de creer que somos autosuficientes y eso mis hermanas no es nada más que orgullo ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros imagínense que la cabeza le dice a los pies yo no te necesito yo puedo pensar sin ti este oye llévame para allá no por favor todos los miembros se necesitan y dice el versículo 22 antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos son tratados con mucho más decoro aquí nos habla de una persona con una habilidad que aparentemente es mayor que las demás es decir que está bien dotado esa persona nunca debe pensar que puede funcionar solo ¿sabe qué es? eso es orgullo y se da en muchas áreas del servicio y muchas veces se dice ay pues que no venga que importa nadie es indispensable fíjese que los miembros del cuerpo si son necesarios y en ninguna manera debemos tener la actitud de no te necesito porque cuando se corta se separa un miembro del cuerpo por muy hábil que sea por muchos dones que tenga si ese miembro se aísla de los demás si se separa de los demás miembros el cuerpo deja de funcionar y es así de sencillo aquí mismo nos habla de que el que parece tener un menor don debe de recibir más atención de los miembros y aquí pudiera hacer una pregunta en cuanto al cuidado de nuestros miembros es decir hay miembros que uno dice como que no los necesito cuidar tanto ¿verdad? ¿cuándo ponemos atención a nuestro dedo chiquito de nuestro pie? muy pocas veces ¿verdad? solamente cuando nos golpeamos o cuando andamos con el tacón sote ¿verdad? y a veces ni a nuestros pies le ponemos tanta tensión porque andamos para arriba y para abajo con los pies hinchados a veces y decimos si aguanto ¿cómo que no? ¿verdad? esos miembros que aparentemente son más débiles los cuidamos también hay miembros que cuidamos más y los arropamos y muchos miembros que tenemos los ocultamos porque los queremos cuidar también en este sentido hay un entendimiento y es que si yo estoy más dotado que otros no debo eliminar a los demás sino que voy a ayudar al más débil si es más débil lo voy a cuidar ¿por qué? porque es más débil ¿cuántos tenemos un miembro ¿cuántos tienen un miembro delicado en su cuerpo y los cuida? sí todos tenemos miembros delicados en nuestro cuerpo ¿cuántos reconocen sus miembros fuertes en su cuerpo? sus manos ¿verdad? que cuidan sus ojos con las manos podemos hacer muchas cosas pero con las manos también cuidamos otras partes de nuestro cuerpo que son más delicadas y de eso se trata de eso está hablando y ya para terminar vamos a leer el versículo 24 y 25 y nos dice porque los miembros que nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen repita conmigo se preocupen unos por los otros mis amadas hermanas nuestra existencia se basa en una interdependencia la razón de ser no es que yo estoy aislado porque yo soy aquí el pastor o yo soy aquí la directora la líder no para que este congreso se llevara a cabo pues hubo trabajos de muchos miembros de muchas personas otros llegaron y disfrutaron y está bien que bueno pero que pasaría si estuvieran sucios los baños si las sillas no estuvieran acomodadas que pensaríamos pues que pasó ahora verdad no tenemos no tienen las cosas en orden o me dispongo a en que puedo ayudar que puedo hacer en que puedo servir y sabe que este es un llamado al amor mutuo al interés mutuo porque sabes que muchas personas viven en depresión porque creen que sus problemas son lo único importante y saben lo peor que puede hacer una persona en depresión es que todos estén viendo por esa persona en ese momento y no la pongan a mirar a esa persona a ver las necesidades de los demás cuando esa persona en depresión tenga la noción de que hay otras personas que tienen unas circunstancias más difíciles que las que ella está pasando que la que tú estás pasando y volteas y levantas tu cara y te dispones a servir a aquella persona aquel miembro de la iglesia que realmente está en necesidades mayores que las tuyas y te dispones a servir y ya no piensas en el yo y es que a mí porque siempre una persona en depresión así habla y es que yo y es que yo y es que a mí y me pasó y ponte a ver a los demás qué necesidades hay en los demás ponte a preguntar de qué manera puedes orar por los demás a interesarte en servir en el cuerpo de Cristo como un miembro activo pasemos al cuarto de rehabilitación pasemos a ese cuarto en donde los dones del ministerio podrán asignarnos actividades en donde de verdad podemos ser útiles y ahí podremos descubrir cuántas cosas Dios quiere de nosotros ya no te pongas a ver a ti mismo ponte a ver las necesidades que hay alrededor tuyo deja de ya de pensar en mis en tus problemas en mis circunstancias y no ve lo que está pasando el que está al lado tuyo y ponte a orar disponte dispón tu corazón a servirle a él ponte a las órdenes de los dones del ministerio los cuales son apóstoles profetas evangelistas pastores maestros los cuales te podrán te podrán completar dirigir ajustar los cuales te podrán llevar al propósito que Dios tiene para tu vida a través de la palabra de Dios inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios por lo que él nos ha hablado en esta mañana y dispongamos nuestro corazón a él para servirle con integridad gracias Padre Santo por esta mañana hermosa que tú nos has dado por cada uno de mis hermanos de mis hermanas que están aquí por la disposición de su corazón de estar aquí sentados escuchando tu palabra Señor porque hemos dispuesto este momento este tiempo para ti para ser capacitados para ser edificados porque no es un capricho el hacer el convocar que todos estemos aquí no es un capricho de los dones del ministerio que todos estemos aquí sino que es voluntad de Dios para ser edificados para ser completados para ser perfeccionados porque aquí mis hermanos no pasa no pasamos las peores pruebas es allá afuera aquí todos estamos bien estamos escuchando pero allá afuera es donde precisamente crecemos y llevamos a cabo precisamente esta palabra gracias señor porque tu palabra nos da esperanza nos anima nos hace saber que que tú en nuestras vidas siempre nos dotas nos equipas para caminar en unidad y en armonía como parte del cuerpo y aunque muchas veces señor nos sentimos incapaces y creemos que no tenemos nada que ofrecerte tú nos dices yo te capacito yo te completo yo te reparo y te preparo también gracias padre santo que bendición que seamos precursores de la unidad y armonía en el cuerpo con todos mis hermanos gracias padre nos ponemos delante de ti para servirte en espíritu y en verdad en el nombre de Jesús amén y amén Jesús